¿Qué es el juego de Resident Evil 7? Como siempre he dicho y lo había dejado aquí, desinstalé el juego porque no me dejaba grabar, lo compré como había dicho en el game, no en el gamer como había dicho en otros vídeos que también es que yo tengo cada cosa, bueno pues eso, que lo compré en el game y que me gusta el juego. Así que vamos a seguir con estos sustos, la verdad que... muy bueno, seguimos. Vamos a ver, mapa de la casa principal, vale, este es el mapa de la casa, muy bien, seguimos por aquí, vale. Vale, espera un momento, es que está muy oscuro, vamos a ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Un baúl? Vale, vamos allá. Vale, como es... me han dado varias cositas porque al comprar el juego, en el game, me venía con unos packs y tal y... Y bueno, que... esto... lo voy a pasar al baúl porque no lo voy a necesitar. La hierba, sí, por si acaso, pero por el momento la necesito. La munición de pistola también, que por el momento no tengo pistola. Pero sí, me quedé alucinado aquí, con esto de la caja de provisiones, que no sé lo que es. Moneda de la defensa... esto de las monedas son como ayudas, así que como nunca he jugado, pues joder, prefiero un poco de ayuda. Ya jugaré un poquito al normal y al manicomio, pero por el momento ahora pues me gustaría llevarlo un poco con calma. Porque la verdad es que no gano para los sustos con este juego. Como... moneda de ataque, ¿vale? Hierba, munición, caja de provisiones, caja de provisiones, caja de provisiones, que no sé lo que es, pero bueno. Ya lo miraré más tarde. Ahora dejo esas tres monedas, ¿vale? La moneda de defensa, la moneda de instinto y la de ataque. Que me echen una mano. Si es verdad, por lo que he mirado en internet parece que te ayudan estas monedas, pero no sé. Lo importante es la aventura, me gusta jugar... Joder, vale. Y nada, lo que decía, que me vine por aquí. Me escapé del... del tío ese loco de... por debajo de la casa. Y nada más. Que que me enrollo mucho, sí, ya lo sé. Vale, una hierba me la cojo. ¿Y esto qué es? Fluido químico. Fluido químico. Líquido que puede combinarse para fabricar ciertos objetos. No puede usarse tal cual. Vale, esto es algo como el Resident Evil 3 para... Para mezclar productos, etcétera, etcétera. Vale, lo paso por aquí. Y la hierba también. Cuantas más tenga, mejor. Cuanto más tenga, mejor. Un destornillador, estupendo. Vale. Allá vamos. Vale. Una cajita. No hay nada. Sí. Vale, un destornillador. Vale, cojonudo el destornillador. Que supongo que hace las veces de la... De la ganzu. Vamos, ya empezamos. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta... Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, si esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Un códec. Vale. Que me mide las pulsaciones. Menudo encanto. Sí, ya ves. Vale, venga, seguimos. Espero que el puto... El viejo este no esté por aquí. Vale. Pues... Allá vamos. Allá vamos. Aquí, por ahí. Esto y como... Yo la dejé abierta. Vale. Hace falta... Uf, que... Uf, que no me venga el viejo ese, chaval. Porque flipo. Una mujer... Vale. Ajá. Vale. Vale. A ver si tu una llave... Necesito algo para entrar ahí. Vale. No sé quién es. Yo tampoco. Sí, de cara de tonto. Vale. Es el loco de antes. Efectivo. Con su mujer. Sí. Pero estaba más mal desfigurado y todo eso. Vale. ¿Qué hay aquí? Muñequito. Vale. No se puede coger. Vale. Vale. Seguimos. Un momento. Por aquí no puedo ir a ningún lado. No. No. Vale. Seguimos. Esa es la foto que he visto antes. Uf. Vale. Vale. Si dan un poco de trompicón el juego. Porque le subí a la calidad máxima para que se vea bien. Pero si veo que no puedo jugar a gusto, la bajo. ¿Qué es eso? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Tiene que ayudarme. Vale, chaval, qué gráficos. Qué bien se ve. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Pero tú eres tonto. No, no, no. Vale. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Hombre, claro. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Ya ves, tía, ayúdame. Déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? ¿Sospechosa este tío? Le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Madre mía. Le contaré lo que sé. Este tío es un ping-ping. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Eso, quiero la pistola. Mire. Oficial. Ayúdame. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? Claro. Bueno, menos mal. Ahora la pistolita. ¿Un triste cuchillo? ¿Eh? Vamos. Cójalo. Vamos, no me jodas. Ahora vaya. Al garaje. Ya. Joder. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Ya ves. Pues nada. Contra ese loco. Vale. 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 Allá vamos. Al garaje. Munición de pistola. Buah. Si no tengo pistola, tío. Vale. Pues vamos. Vale. Bien. Mira para caer el cuchillo. Vale, vale. Cojono. Pues F. Vale. Pues vamos. Oh no. Tenemos que salir de aquí. Eso, eso. Vámonos. Vámonos. Venga. ¿Eh? Eh, 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 eh. Que se baja. Que se baja la mierda de... ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Oh! Yo me quiero largar de aquí, colega. ¡Oh! 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 Voy a mataros a todos. ¡Oh! 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pochamba! ¿Qué pochamba? ¿Cómo se maneja? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí! ¡Cajoludo, cojoludo, cojoludo! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¿Cómo se maneja esto, tío? ¡Qué mal! ¿Qué pasa aquí? ¿Algo va mal? ¡Súbete! ¿Qué pasa? ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Dios! ¡Estoy picando! ¡Ahora sí! ¡Conduce! ¿Y qué estoy haciendo, gilipollas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Asqueroso! ¡Ahí estás! ¡Asqueroso! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estás? ¿Ya? ¡Cojo el otro! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Bueno, ya me ha matado! ¡Ya me ha matado! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Hala, jódete, cabrón! ¡Vale! ¡Has jamás dormido a mí también, tronco! ¡Oh, guachaba! ¿Qué es esto? ¡Ah, una pistola, una pistola! ¡Bueno, que explota esto, tronco! ¡Que explota esto, colega! ¡Vale, cómo me largo de aquí! ¿Cómo me largo de aquí? ¿Qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¡Oh! ¡Es el final, asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡No puedo, no puedo jugar a este juego, tío! ¡Le estoy cogiendo asco, tronco! ¡Que no, tío! ¡Que no! ¿Dónde está? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Qué cojoludo! ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Le has dado la rueda! ¡Un botiquín! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Cómo se ha quedado el coche, chaval! ¿Cómo se ha quedado el coche, tío? Vale. Allí bajan algunas escaleras. Hay algo más por aquí. Voy a que yo me piro, tío. No vaya a resucitar el gilipollas este. Yo me piro. ¿Cómo se sube aquí? ¿Venga? Bueno, perdón. Venga, vamos. ¡Oh! ¡Tienes un momento, chaval! ¡Estás a punto de... ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, chaval! ¿Es por qué no quiero jugar este juego? ¡No! ¡No! ¿No? ¡No, pe, por favor! ¿Vale? Río, ¿ya está? ¿Ya está? Ah, vale. Ahora esto va a caer en algún lado. Vale, aquí está, no, sí. No sé, no, sí. Vale. ¿Dónde está? ¡Eh! 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 Estás todo loco. Ya estoy. ¡Eh! ¡Eh! Vale, ya estamos aquí. Está acá. Vale, ya se lo llevo a esto. Ya se lo llevo a esto. Ya he ido. A ver, para que se levante el asqueroso. Porque sí que ven. Cada vez que no recuerdo lo que salió de aquí, qué susto me llevé. Vale. Es todo a todos los colores. Voy a tener que bajarlo un poco. Venga. Vale, yo quiero salir de la casa. Vale. Vale, aquí estamos en la mansión. Mejor no recuerdo la mansión. No recuerdo la mansión. No es sencillo. Vale. Vale. Y ahora estamos. Escaleros para arriba. Una puerta aquí. Otra puerta ahí. Otra puerta ahí. Otra puerta ahí. Vale. Escaleros para arriba. Vale. 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 ¿Me voy a quitar? ¡Jodas! Vale. Vale. Oye, yo soy un puto gilipollas. Tengo un cuchillo para romper los muñequitos esos de los cojones. Vale. Vale, seguimos. Vale. Poner antiguo. Vale. ¿Por qué no puedo coger la ponera antigua? Porque estoy lleno de cosas. Y ahora un baúl. ¿Vuelvo para allá? Sí. No, no, no. Poner solo de G, ¿ves el juego? Porque pasaba de meter tantos sustos. Eh, ¿qué? Vale. Vale. Guárdalo. No. Un momento. Un momento, un momento, un momento... Un momento. Solo ir por ahí ya me mosquea, tío ¿Listo? Cojonudo ¿Qué hay aquí? Bien, de lujo Vale, vámonos Guarda ahí en el baúl, tío Guarda ahí en el baúl Vale Bien, ya tengo tres frasquitos, cojonudo Vale, la pólvora Todavía no sé para qué se maneja eso Vale, ¿balas no tengo? No tengo balas ¿Y el cuchillo? No tengo balas, colega Ah, sí, sí, aquí solo tengo Voy a tener que estar al loro Voy a tener que estar al loro Voy a tener que estar al loro Con las balas, con la munición Voy a tener que estar al loro, tío Oye, ¿qué pasa? Vale, vamos Bueno, pues allá vamos Vale Aquí otra vez Vale, ahora sí me dejo coger la moneda, ¿no? Vale Vale Seguimos ¡Qué susto me ha dado el puto teléfono, colega! ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes no era Lo siento, pero... Está... está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Una serie de llaves Una serie de llaves Vale Ya me lo imagino Todo el que ha jugado al Resident Evil 7 Más o menos Ya sabe Vale Necesito una llave para aquí Péndulo 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 Vale He cogido el péndulo ¿Esto qué es? Más de 20 desaparecidos Más de 20 desaparecidos Vale Vale No de qué se los llevaron, machote Vale, seguimos Vamos poco a poco Controlando Dios, qué bien se ve, chaval Qué gráficos, tío Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sala de estar Sala de estar Sala de estar Esto no es aquí Esto no es aquí Uy, wow, sí Cojonudo Cojonudo De lujo Bien ¡Mierda! Vale Ya Vale, vale Resident Evil 2 Vale ¿La quieres? De la gana Ya Lo entiendo Esto Tengo que buscar Seguro como el Resident Evil Creo que era 2 Una réplica O algo así Y ponerla ahí Esa me la dan Ya sé Es que oigo pasos, tronco Es que oigo Putos pasos, tío Es que acojona este juego, tío Vale Había un reloj En la sala de estar Donde comimos Efectivamente Efectivamente Eh, 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 eh No hay que tener nada Para eso me hacéis Vale, el péndulo Dios No hagas ese ruido, tío Vale La primera cabeza Vale Tenemos la primera cabeza Tenemos la primera La primera cabeza Está pensando si grabar o no grabar Yo grabo, colega Yo grabo Grabo O sigo un poco más Venga, vale, sí Os haré caso Sigo un poco más acojonado Vale, pues sigo Vale Vale Uff Joder, joder, joder ¿Ves? Me faltan dos Lo sabía Me faltan dos Y seguro que están ahí arriba Vale Pues vamos Joder, menuda putada Yo antes de subir ahí arriba Voy a grabar Antes de subir ahí arriba Grabo Este vídeo me está saliendo un poco raro, macho Será porque tengo dolor de cabeza un poco Voy a grabar Vale Vamos a grabar, amigo Sí Vamos a grabar Bien Benjamin ¿Verdad? Okay